Así es, buenas tardes y en nuestra campaña te damos la mano exitosa, se une a de gusto para seguir en busca de las personas más vulnerables, las que más lo necesitan en esta época navideña que una canastita navideña pues llena de productos que van a ser bien utilizados por estas personas en estas épocas. Estamos en diciembre y nosotros seguimos en busca, estamos recorriendo las calles de Lima para encontrar a esos peruanos chamba que salen temprano de casa para poder llevar un dinerito extra a casa. Estamos exactamente en el malecón Checa, en el distrito de San Juan de Origancho, cruce con el tirón Lanzón y aquí nos hemos encontrado a un peruano bastante trabajador. Él es el señor Wilfredo Chávez de más de 50 años que elabora justamente en este malecón en el distrito de San Juan de Origancho, pero él cuenta con una historia bastante difícil. Él sufrió un accidente de tránsito por lo que se quedó sin una pierna y trabaja en una silla de ruedas exactamente en este punto vendiendo golosinas para tratar de ganarse la vida. Vamos a conversar con el señor. Muy buenas tardes, seguramente algo para que las personas puedan saber. Usted sufre un accidente hace algunos años que nunca tuvo justicia. Sí, pero hace como 32 años y no se hizo justicia, no se hizo nada. Lo atropellaron, sufrió el accidente. Usted sube en coma por cuánto tiempo? Una semana, allá en el hospital naval. Al final, nunca supo quién, bueno, nunca vio resultados de todas las diligencias que había hecho finalmente y quedó así, sin nada. Nada, nada, quedó en nada. Señor exitosa, está en busca de personas como usted, trabajadoras, que a pesar de todo nunca bajan la guardia y queríamos entregarle esta canastita llena de productos. Vamos a mostrarlo. Esta canastita cuenta, señor Wilfredo, con un panetón, dos tarros de leche, café, chocolate, avena, azúcar, lenteja, arroz y diferentes productos que usted seguramente llegando a casa los va a poder utilizar. Sí, de todas maneras, para poder consumirlo, perdón. Gracias más bien a la exitosa. Gracias. Claro, porque la exitosa se une de gusto para poder estar en busca de estas personas. Señora, ¿en casa cuántos son? Somos seis. Bueno, al menos van a estar juntos pasando esta Navidad y usted se lo merece, señora, porque usted es un trabajador chamba, es una persona que sale siempre todos los días para las personas que quieran encontrarlo. El señor Wilfredo, él se encuentra siempre por este punto, por el malecón checa del distrito de San Juan de Lurigancho. Ahorita nos encontramos en el cruce con el Girón Lanzón. El señor Wilfredo se encuentra aquí a comprarle uno de sus caramelitos, sus golosinas, para que él pueda tener algún ingreso para su día. Señor, finalmente, un mensaje nada más para todas las personas que no bajen, que no tiran la toalla y que sigan trabajando. Sigan para adelante, porque, claro, porque ahorita con esta situación está bravo encima del clima, que no ayuda, ¿no? Por el fenómeno, toda esa luz, por la naturaleza que está pasando, ¿no? Y que pasen todos una feliz Navidad, pues. A usted, señor. Muchísimas gracias. Gracias. Que pasen una feliz Navidad y entonces esta fue nuestra campaña de exitosa Junto de Gusto, te damos la mano. Un peruano más que fue ayudado por una canastita navideña. Contigo en estudios.